. Largaron el premio Baby League, primer turno. Asume la delantera por dentro el 4 Dona Pugra, sacando ventaja sobre el 6, Amrind Halo, en su búsqueda abierta el 7, Haneke, cerca viene corriendo el número 13, Aquela, descontado de los primeros metros. Al frente la defensora del ala firmamento, el 7, Haneke, saca pescueso de ventaja sobre el 4, Dona Pugra del Stu 3G. La tercera ubicación por fuera para el 13, Aquela, en cuarto lugar el 6, Samerind Halo del Stu Mamina. 400 iniciales en 25 segundos, 15 centésimos. Como puntera el 7, Haneke, la hija de aquí, tres cuartos cuerpos de ventaja sobre el 4, Dona Pugra. La tercera ubicación por fuera para el 13, Aquela, que precede por cuerpo y medio a la competidora número 12, Pankera, que viene mejorando por fuera, por dentro corre el 6, Samerind Halo, abierta lo viene haciendo el 9, Ben Ademais, dejan atrás el codo, están en la recta final, 600 metros para el disco abierta, el 7, Haneke, por dentro el 4, Dona Pugra. Intenta filtrarse el 6, Samerind Halo y abierta, corre el 13, Aquela. Enfrentan ya los últimos 400 metros de carrera, luchan cabeza a cabeza. Abierta el 3, Aquela, por dentro el 7, Haneke. Más abierta la va igualando, la supera el 9, Ben Ademais. Últimos 250 metros con el 9, Ben Ademais, saca clara ventaja sobre el 3, Aguela, la tercera ubicación para el 3, Antimoni. Últimos 100 metros de carrera, fácil, el 9, Ben Ademais. Clara la ventaja sobre el 3, Aguela, tercera el 3, Antimoni. Cuarta el 1, Joana, y cruzaron el disco. Cuarta el 1, Joana, y cruzaron el disco.